Ya estamos listos para iniciar una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Titulares de las Noticias del Día. 13 municipios contarán con bibliotecas móviles para mejorar la productividad. Secretaría de Aguas y Superservicios capacitan a funcionarios de empresas de servicio público en manejo de finanzas. Y Finorte continuará respaldando actividades deportivas para los nortes santandereanos. Gobernación de Norte de Santander y Ventura Plaza permitirán a adultos mayores regresar a su niñez. Mucha atención a las noticias. Bancos móviles de información para la producción agraria o bibliotecas campo funcionarán en 13 municipios de Norte de Santander con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Permitir información, manuales físicos, PDFs y acceso a investigaciones en materia de agricultura para que los productores de Norte de Santander puedan mejorar sus siembras es el objetivo por el cual a esta región llegaron desde hoy 13 bibliotecas agrónomas, proyecto con el que el Gobierno Nacional, Corpo ICA y la Gobernación de Norte de Santander buscan aportar a la productividad del campo. Básicamente es un programa de extensión para que nuestros productores del Norte de Santander puedan consultar y aplicar los conocimientos que generan de todas las investigaciones que hace Corpo ICA a nivel nacional. La invitación en este momento es que utilicen estas herramientas que el Estado le está haciendo llegar, que el Estado quiere que tengan a la mano. Ya poco a poco vamos avanzando en todo lo que es la conectividad, de todo lo que es la inmediatez en la información y que los campesinos, todos los campesinos tengan de primera mano la información. Los alcaldes de Norte de Santander recibieron una maleta o biblioteca móvil con los documentos de los saberes del campo, un tesoro para poner a producir la tierra, consejos para la fertilización, aplicación de técnicas, estudios de cultivos, clima y otros temas se encuentran en esta recopilación de experiencias que llega a los municipios agrícolas de Norte de Santander. Relatos positivos que podrían replicarse y generar ganancias a los campesinos norte-santandereanos quienes tendrán el conocimiento en las alcaldías de los municipios. Incluso puedan ellos mismos formular sus propios controles, tanto fisiosanitarios a cada uno de sus cultivos, de cada uno de sus crías y así ellos mismos sepan qué es lo que están haciendo, conocen lo que están haciendo y puedan mejorar tanto, evitar que las pérdidas económicas por el mal uso de esos insumos y también el mejoramiento en el buen manejo de cada una de estas prácticas. Serán las administraciones municipales las encargadas de informar qué se necesita para acceder a esta Biblioteca de la Agricultura y velar por la buena utilización y el fomento de las prácticas en cada localidad. De otro lado, la Secretaría de Aguas del Departamento, en alianza con la Superintendencia de Servicios, viene adelantando jornadas educativas en finanzas dirigidas a funcionarios de diferentes empresas de servicio público en la región. Con el fin de capacitar a las empresas de servicios públicos en la región sobre la norma internacional de información financiera, la Secretaría de Aguas participó de una jornada a la que asistieron los representantes de los diferentes municipios y las empresas prestadoras del servicio. A la parte financiera de las empresas de servicios públicos y a la parte financiera de cada uno de los municipios que son los que tienen que entregar la información a la Superintendencia de Servicios Públicos para poderse certificar. Francisco Bermón, quien dirige esta cartera, indicó que estos espacios han servido para la reducción del número de registro de municipios que permanecieron sin ser certificados durante años por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Pues hemos logrado acciones importantes. En el primer año, cuando llegamos, encontramos 15 municipios desertificados. En el segundo año fueron seis municipios desertificados y este año hemos tenido dos. Es decir, las capacitaciones han surtido su efecto porque el desertificarse un municipio no le permite tener directamente su recurso del Sistema General de Participaciones, se le atrasan el pago de subsidios y es un proceso bastante tedioso para el manejo directo de los recursos como tal. Las jornadas de enseñanza que brinda la Gobernación de Norte de Santander ha llegado hasta las instituciones educativas y los diferentes barrios de cada localidad en busca de un uso óptimo del suministro líquido y el pago oportuno de las facturas. Y buscando incentivar el deporte y la recreación, el Instituto Financiero de Norte de Santander y Finorte continuará promoviendo la realización de ciclopaseos en diferentes municipios y apoyando los diferentes torneos de fútbol departamentales. Gocemos el Norte es la iniciativa con la que el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander y la Gobernación buscan fomentar los ciclopaseos en el departamento a través de recorridos programados en bicicleta, en donde se pretende visitar y dar a conocer los sitios de interés cultural, patrimonial, recreativos y deportivos. Vamos a programar algunos ciclopaseos a algunos municipios del departamento, como pronto vamos a ir a Salazar nuevamente, a Chinacota, posiblemente a Cucutilla. Esto como esta actividad bonita que tiene el Instituto Financiero y dentro del programa que yo coloqué este año que se llama Gocemos el Norte. Y Finorte también continuará fomentando espacios de recreación e integración deportiva a través de los distintos torneos de fútbol institucionales y de colonias, los cuales llevarán el nombre de tres deportistas que han dejado en alto el nombre del departamento. Estamos organizando desde ya las actividades para el 2018. Vamos a iniciar próximamente, yo es que era finalizando abril, el tercer torneo institucional de fútbol que tiene Finorte y la Gobernación, el tercer torneo de fútbol por norte productivo que este año va a llevar el nombre de Germán El Burrito González. La Administración Departamental extiende la invitación a las personas para que participen directa o indirectamente de estos encuentros. A través de actividades recreativas, la Gobernación del Departamento, en alianza con el Centro Comercial Ventura Plaza, buscará que los adultos mayores de Cúcuta vuelvan a ser niños por un día. Volviendo a ser niños fue denominada esta iniciativa que tiene el objetivo de brindar bienestar a los adultos mayores en el departamento por medio de la recreación y el esparcimiento. Los beneficiados este mes fueron las asociaciones de la Comuna 1. Hoy fueron beneficiados 55 abuelos que nos estarán el día jueves acompañando de 3 de la tarde a 6 de la tarde y pues se pudo premiar a 11 asociaciones que nos acompañaron de la Comuna 1 en la tarde de hoy y darle a cada una de ellas cupo para 5 abuelitos. Los adultos mayores agradecen estos espacios que son ofrecidos por parte de la Administración Departamental y esperan que cada vez sean más los beneficiados. Hemos sido gratamente sorprendidos de que la doctora Lady Morales nos invitó esta tarde aquí a la Gobernación para anunciarnos que tenemos una tarde recreativa en el Centro Comercial Ventura Plaza. Muy grato para nosotros porque vamos a pasar con alegría, vamos a volver a ser niños, va a ser una tarde espectacular. Entonces muchas gracias a la doctora, a la Secretaría de Desarrollo y a ustedes por también participar en esto. La campaña se replicará cada mes buscando que una o más asociaciones de otras comunas asistan a esta jornada recreativa para que vuelvan a ser niños por un día. Y a través de campañas que se realizan desde el despacho de la gestora social del departamento se logra mejorar las condiciones de vida de muchos niños, niñas, jóvenes y madres como es el caso de Jessica Paula Castro que nos cuenta su historia. Jessica Paula Castro es una de las cientos de madres norte-santandereanas quienes se han beneficiado de las diferentes campañas que lidera el despacho de la gestora social del departamento Cecilia Soler de Villa Mizar. Durante el 2017, gracias a la jornada de valoración de detección de malformaciones, logró descubrir a tiempo la anomalía que presentaba uno de sus bebés. Esta joven madre confiesa que aunque la angustia y la preocupación se apoderaron de ella por un momento, nunca perdió su fe en Dios. He participado en tres campañas, en la primera se llamaba Malformaciones Congénitas, la cual nos brindaba una ecografía de detalle para ver en qué estado estaban nuestros bebés. Me asustó mucho cuando me dijeron la anomalía del corazón del niño, pero siempre aferrada Dios a que no fuera así. Desde entonces, la administración departamental ha estado pendiente de cada uno de los procesos y evoluciones que ha tenido el pequeño Sebastián, garantizándole su salud y recuperación lo más pronto posible. Cuando al nacer me sentí apoyada porque siempre conté con el apoyo de la gobernación en todas sus campañas y mensualmente me llaman, me colaboran con exámenes y están pendientes de la salud del niño. Me alegra y me pone muy feliz que pueda contar mi hijo con los exámenes mensualmente sin necesidad de estar esperando a que la ARS me cubra los gastos. Actualmente, Sebas, como cariñosamente le dice su madre, ha sido uno de los niños seleccionados para acceder a la cirugía gratuita de corazón que lidera la gobernación, razón que la llena de alegría porque pronto mejorará la calidad de vida de su hijo. En esta que están haciendo pues me están ayudando con ecocardiogramas y electros para ver en qué estado está el niño y para ver si es necesaria la operación. Jessica Paola invita a todas las madres de escasos recursos que estén atravesando por una situación parecida a la de ella para que acudan a la cúpula chat y participen de las diferentes campañas que desde allí se ofrecen. Con esta información finalizamos un norte productivo para todos. Recuerden que en pantalla están las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y el portal web de la gobernación del departamento para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. La cita es mañana en una nueva emisión. Nos vemos hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!